Hemos programado para el día de hoy un gran concierto aprovechando el recorrido de flautas y tambores que se está llevando a cabo del 7 al 10 de octubre acá en la ciudad de Bogotá. Gracias al apoyo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y otras instituciones que se han vinculado a este recorrido musical, por supuesto. En nuestro país, Colombia, existen múltiples variedades locales en el norte, centro y sur del departamento del Cauca, la región andina. El Pacífico Sur, especialmente en la región del río Napi y Guapi. En el departamento del Chocó, especialmente en afluentes de los ríos Atrato y San Juan. Río Sucio, Caldas y la Mesa de los Santos en el departamento de Santander. Este gran circuito musical tradicional, cuyas conexiones históricas han sido aún poco estudiadas, establece una compleja articulación de expresiones sonoras de poblaciones indígenas, afroamericanas, campesinas y urbanas en al menos 5 países suramericanos. No obstante, permanece hoy disperso y focalizado. El recorrido de flautas y tambores pretende evidenciar la dimensión nacional y regional de este complejo sonoro musical y establecer líneas de comunicación entre las distintas expresiones que lo constituyen. Vamos, como siempre, a recibir con un fuerte aplauso al grupo, a la banda de flautas y tambores, Chicha y Guarapo. ¡Gracias! 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 el recorrido flautas y tambores es un evento que lo que intenta hacer es lo único que quiere es encontrar a los músicos de flauta de este país para nosotros es un grandísimo orgullo poder compartir escena con los maestros de caquiona tal vez uno de los puntos mas importantes para la música de flautas en el país donde la música de flautas todavía esta con una vitalidad inmensa y para nosotros es un honor y es de pedirles permiso maestros para tocar temitas de por alla de la zona y seguir tocando como temitas de otros lados tambien pero nos sentimos profundamente orgullosos además de tocar frente a los compañeros de la chirimía de la panelera del resguardo de cañamomo y luma prieta de Zupia Caldas acabamos de escuchar un tema que es un requiem que tocan los indígenas Nasa, el pueblo Nasa del norte del Cauca para el Viernes Santo, le dicen el golpe camino un bambú y el pueblo Nasa del cielo y el pueblo Nasa del cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias.